Voy a someter a consideración para aprobación la designación de la constituyente Tania Díaz como primera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Aprobado con mano en alto, damos entonces la bienvenida a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz. Que sea una mujer quien hoy también da mayoría en nuestra Junta Directiva. Vamos a pasar a juramentar a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. La invitamos para que tome juramento. Agradecemos al profesor Aristóbulo Isture, quien fungió como primer vicepresidente y hoy asume nuevas responsabilidades frente al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y frente a la Revolución. Ciudadana Tania Díaz, constituyente, jura usted, frente al Dios de los padres, jura usted, frente al pueblo de Venezuela, cumplir y respetar las leyes de la República, respetar nuestra Constitución madre, nuestra Constitución pionera. Jura usted jamás traicionar la voluntad del pueblo de Venezuela que la eligió para esta Asamblea plenipotenciaria, magna Asamblea, que defiende a la República Bolivariana de Venezuela frente a todo tipo de amenazas. Jura usted ser fiel al legado de nuestros libertadores, de nuestro padre libertador, Simón Bolívar, ¿lo jura? Bueno, si así lo hiciera, que Dios, la patria y el pueblo de Venezuela os recompense. Queda usted investida entonces como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias. 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 Gracias.